Yo soy lo que soy por mis papás, por sus ejemplos, por sus valores y pues aunque mi mamá no sepa leer ni escribir, ella siempre me inculcó muchas cosas que son la razón por las cuales yo estoy acá. Por supuesto la universidad, creo que sus programas, independientemente de cada carrera, están formulados, están hechos para que vos aprendas una lógica, digamos, cómo resolver problemas, cómo enfrentarte ante una situación, cómo hacer que un problema lo puedas desmenuzar o dividir en partes para que su solución sea más fácil y más factible. Entonces, eso sí lo uso todos los días. Yo creo que esa es la parte tal vez más trascendental y que hace diferente a un egresado de la Universidad del Valle porque tiene esa capacidad de análisis, tiene esa capacidad también de emprendimiento, tiene la capacidad de generar un criterio, tiene la capacidad de generar una especie de experimento con variables, utilizar diferentes variables. Entonces, para mí eso ha sido de las partes tal vez más importantes y fundamentales que me han ayudado en el trabajo. Es que no me imaginaba lo que te puede potencializar una universidad y una carrera como esta. Es que si haces las cosas bien, el futuro siempre es bastante prometedor. Primero, el futuro uno lo diseña. Yo creo que uno es el arquitecto de su destino, de las cosas que quiere hacer. ¿Qué me depara para el futuro? Pues seguir siendo feliz. Eso es lo que quiero para el futuro.